Ay perdóname, te confundí con un pedazo de caca Ay no te preocupes amiga, los accidentes pasan Y me pide que, un latigazo, sin abrazo, solo cantazo Que le meta en el asiento el carro, bien flexible, de una a la pataro Ay yo, el perreo lo controlo, no te nudo Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos ya desesperados, por eso no tuvimos que partear Juntando, si todavía seguimos mirando Estuvia en la cama dando candela, me había dicho que estabas soltero Tocando las ventanas, uno abrió todo afuera Me la judeo pa' que nadie nos quiera Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos ya desesperados, por eso no tuvimos que partear Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos ya desesperados, por eso no tuvimos que partear La, 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 whatever La, 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 it doesn't matter La, 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 oh well La, la, la Tú quieres que te mate a tiro, que te mate a p*** Todos andamos detrás del mismo objetivo Bitcoin efectivo, carro deportivo Modelo que no me lo di en cuando estaba atractivo, inactivo De la calle y de todos los bancos Atento a rabia, voy pa'l mundo entero, no me estanco 500 mil dolores cuando canto Me despiertan todos los pajaritos y la pinchita que hace el campo Tiro balacero y no me empanto P***o, firmualo loco, todo el mundo voy a reír P***o, 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 p***o Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos ya desesperados, por eso no tuvimos que partear Papi ya me da igual Espero que te quede sin gasolina De camino a tu boda Que se joda Que venga la policía Que encuentre en cocaína Con baking soda Como te conté Me sentía perdido cuando te encontré Tenía el corazón partido pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado ya te lo entregué En un dos por tres Yo mi baby somos como Jace y Beyoncé Donde nosotros cantamos Nadie te conoce Y yo mi baby somos como Jace y Beyoncé Pompi ya me dejo Tampi ya me dejo No te preocupes de nada, que aquí siempre hay pa' gastar, yeah Ay, perdón, me te confundí con un pedazo de caca Ay, no te preocupes, amiga, los accidentes pasan Mami, chula, déjame agarrarte por la cintura De la forma en que me hablas la oída, ven, chula Me encantaría ponerte en toda la figura Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos ya desesperados, por eso no tuvimos que partear Mami, chula, déjame agarrarte por la cintura Mami, chula, déjame agarrarte por la cintura Mami, todos andamos detrás del mismo objetivo Mami, chula, déjame agarrarte por la cintura Mami, chula, déjame agarrarte por la cintura Mami, chula, 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 chula La tengo con las manos a los lados como el avioncito Con los ojos chiquitico y volando Y es un saco, 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 saco Y la lleva ya va Yo no soy calentura pura Después se aterrizo en Chile como la más dura Soy la fada y como Héctor La goma jale que me trata sin mensura La mujer es quien es mal Soy amor lo loco, dale que arranca la toma Quiere que yo me la como Cuando el culo me lo asoma Eso a mi me deja en coma Y esta noche quiero que se pique con todo Tu bacha conmigo no hace coro con los dos Desde la butaca me dice que la enano Juntando, si todavía seguimos mirando Tu y yo en la cama dando candela Me había dicho que estaba soltero De cuando en la ventana su novio estaba fuera Me la jugué pa' que nadie nos pierda, baby Todos andamos detrás del mismo objetivo Bitcoin efectivo, carro deportivo Modelo que no me lo di en cuando estaba atractivo Inactivo, de la calle y de todos los bancos Y conllejo A A A A A Ay, 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 ay Hey, there is no we without you Ay, 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 ay Ay, 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 mamá, mamá Tengo reservado de hotel Pero con estas ganas nos vamos a llegar Somos tan desesperados Por eso no tuvimos que voltear La ganas de ver Come and rude boy, boy, can you get it up? Come and rude boy, boy, is your beginner? Take it, take it, baby, baby Take it, take it, baby, baby Come and rude boy, boy, can you get it up? Like and rude boy, can you get it up? Come and rude boy, can you get it up? Bye-bye. Gracias por ver el video.